Hey, ¿qué tal? Yo estoy Perciferiando con... Melani Baby Vamos a reaccionar al Juanma Sangoloteadito ¿Sangoloteadito qué es? ¿Quería bailar, comadre? ¿Querías a bailar? A mi chata le gusta bailar sangoloteadito, compadre Sangoloteadito, compadre Sangoloteadito, que es un género, ¿o qué es? O sabroso, debe ser, ¿no? Claro Por eso que ya trae mojado y sudado Su vestidito, compadre Su vestidito Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Eso Báyalo Es el sabor de mi tuba, lo que mi chata adora Y le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chata adora Sangoloteadito Eso Ay, me encantaría bailar eso Se ve tan chévere Sí Porque va caminando, va brincando Sí O sea, va Para donde quieras El bandito mientras va caminando Entonces es el chévere No es muy tan chévere Ah, se van por todas las fiestas Compadre, mi botines nuevos No, compadre, no bailas con ella, compadre No miento relevos, compadre No miento relevos Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chata adora Ah, me iba bailando y me iba cantando. A ver, una manita aquí y la otra por aquí. Una chapada, una chapada de cintura y el otro micro. Vaya, lo miren en la cara de felicidad. Que nos mira mi suegra bailar sangoloteadito, compadre, sangoloteadito. Sangoloteadito viene a ser pegadito, de hecho, pegadito. Sí, claro. Sabrosa, eh. Es el sabor de mi tuba, lo que mi chantita adora. Esta es la canción original de Joan Sebastián. Muy bien. Esta es su versión de Juanma. Sangoloteadito, sangoloteadito, sangoloteadito. ¡Eso! Estuvo chévere. En pila la canción, ¿eh? Sí, estuvo bueno. Y a pesar que es solamente el solito, agarrando la cinturita, bailando por ahí. Pero, está bueno, está bueno. Me gustó. Así que nada, gente. Espero que lo hayan disfrutado. Ya saben. Yo soy Percival y ando con... Melanie Baby. Tau matando. Tau matando.